Sabiendo que esta una de las caricaturas de mi infancia punto yo siempre he querido hacer un video sobre esta franquicia pero he estado pensando en algo que muy poco hablado o conocido de la historia. Entonces voy a tocar este tema de esta forma. Siendo la razón yo quiero dar una interpretación más profunda de la historia y eso es el mensaje y cosmovisión de la caricatura que lo considero una de las representación más populares del concepto del optimismo puro en la cultura popular. Sé que algunos pensaran que estoy sobrepensando esto pero aún así se me hizo interesante el optimismo en su definición general es el comportamiento y cosmovisión de ver las cosas de manera positiva e intentado evitar caer en emociones negativas. El optimismo intenta ver el mundo alrededor de manera positiva a pesar que incluso haya eventos desagradables y horribles. Yo considero que esta franquicia es una de las mejores representaciones de esta actitud porque está muy presente a diferencia de otras. Es cierto que en la animación en general el optimismo es bastante común pero no al estado puro como lo es Bob Esponja. Considerando que ahora hay animaciones especialmente actuales que ahora tienen una vision más gris o compleja sobre la realidad. Mientras que las que se consideran optimistas a menudo tienen mensajes como que tienes que dejar a un lado ciertos gustos para crecer a un adulto responsable y que no tienes que ver todo en blanco y negro. Al punto que quiero llegar es que aunque haya muchas caricaturas optimistas muchas de estas tienen mensajes que a veces se podrían considerar cínicas. Por ejemplo la animación predecesora que inspiró a la creación Bob Esponja la vida moderna de Rocco tenía una vision bastante satírica sobre la sociedad y contenía chistes subidos de tono. Mientras que Bob Esponja aunque tal vez tenga esto no fue al mismo grado nivel que la anterior. Enfocándonos ahora en la esponja amarilla nos podremos dar cuenta que es uno de los personajes más optimistas hechos en la animación occidental. La vida dentro del mundo de esta franquicia la vida para alguien es muy dura porque siempre hay peligros. El personaje principal continúa siendo bastante optimista a la hora de la situación incluso si ésta termina de mala forma que para otra persona si hubiera tenido la misma experiencia lo hubiera vuelto alguien con muchos traumas. Un ejemplo del optimismo puro es el hecho que el personaje principal ama el trabajo incluso si no le pagan suficiente al le sigue gustando. Contrario al de muchos personajes de otras obras de ficción que odian su trabajo ya sea por explotación laboral o porque no le pagan mucho. Esta mentalidad se puede reflejar en la realidad donde hay una gran frustración frente al entorno laboral. En otra serie animada el protagonista aunque optimista probablemente no tendría tanto entusiasmo con su trabajo. Esto es un aspecto que demuestra el optimismo puro de la historia de siempre estar alegre frente a la situación incluso si ésta no es en el mejor momento en el caso de la caricatura. Esta característica se presenta mucho a través de su protagonista de manera consistente al menos en las primeras tres temporadas y su película. Aunque expresa emociones como el enojo y la tristeza. Estas no son las que caracterizan principalmente al personaje siendo estas secundarias. La emoción principal es el optimismo puro que en su mayoría ve todo de manera alegre algo que sorpresivamente pocos personajes de animación occidental tienen porque otros tienen emociones menos definitivas y son a veces algo cínicos sobre el mundo como ser rebeldes si son personajes adolescentes o más cínicos y más pesimistas si estos son personajes ya adultos. Personajes de caricaturas icónicos como Bugs Bunny y Mickey no son tan optimistas generalmente. Bugs Bunny tiene una personalidad más sarcástica mientras que Mickey Mouse es más agresivo y es provocado por el comportamiento de sus compañeros. Con todo esto que mencionó Bob Esponja es un personaje único en la ficción si te lo pones a analizar siendo alguien extremadamente optimista incluso para su medio que es la animación. Se podría considerarlo como la representación viva del concepto del optimismo. En conclusión Bob Esponja aunque superficialmente parezca una caricatura dedicada exclusivamente a divertir al espectador tiene una cosmovisión y visión del mundo bastante optimista incluso para el medio de comunicación que toca ya que otras animaciones a veces dan un mensaje que no todo en la vida es alegría y hay que ser realistas. La cosmovisión de esta obra es presentada a través de la perspectiva de su personaje que aunque tiene otras emociones. El continuo ha siendo bastante alegre siendo más complejo de lo que alguien piensa porque dentro de la historia es consistentemente alguien extremadamente fiel a su forma de ver el mundo porque siempre le quiere encontrar un significado alegre a la realidad en varias circunstancias aunque ésta sea bastante dura y en ocasiones pésima para otro ser vivo. En otras caricaturas los protagonistas aunque tengan esta actitud no es tan extrema y llegan en ocasiones a volverse más pesimistas. Este personaje continúa siendo alegre. ¿Qué opinan de mi análisis? Bueno hasta la próxima.